En nuestra provincia nos hemos manifestado, fuimos a hacer un abrazo de las 17 hasta casi las 19.30, estuvimos en el Ministerio de Educación, pasaron cientos de docentes, porque esa fue la modalidad, no concentrar y permanecer, ni cortar la calle, sino que ir pasando y marcar la presencia. Tuvimos una reunión con los funcionarios del Ministerio de Educación, sus secretarios tanto de gestión educativa como de gestión administrativa, y el Secretario General, nosotros le llevamos hacia grosso modo una síntesis de los más de 3.000 casos de denuncia que tenemos, algunas son todas, muchísimas son parecidas, que hacen a que el sistema no funcione bien. Y un tema central que explotó justamente después del concurso de ingreso a la docencia en el sector primario, en el nivel primario, es justamente que le exigen el psicofísico, 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 esa actitud psicofísica que da un ente que no tiene validez. Fuimos al Ministerio, pusimos a consideración de los funcionarios, y bueno, pedimos una entrevista con la Ministra. ¿Qué respuestas tuvieron por parte de las autoridades? Las autoridades, bueno, que van a poner en consideración, que van a ver si nos convocan, también pedimos que se vuelva a convocar la mesa de negociación, en lo salarial también, ahí nosotros fuimos a reafirmar que con 11.600 pesos más un plus que se paga en un solo cargo y que no llegamos ni por las tapas a los 17.500 pesos que hoy marca el INDEC para no ser pobre en la República Argentina, volvimos a reafirmar esto. volvimos a pedir que faltan porteros, que nos designen, porque la Ministra no puede bajar tanto a designar y a tomarse atribuciones que les corresponden, la Ministra está para administrar el sistema educativo desde una cartera política, no para ir a dar instrucciones o a designar rectores. En la semana seguramente estaremos volviendo, vamos a seguir nosotros con las acciones y en abril posiblemente nosotros convoquemos algún tipo de medida más contundente que la vamos a trabajar y si es posible con otras organizaciones o con el conjunto de la docencia ya empezamos a trabajar recorriendo la escuela.